Bueno amigos, ahorita nos encontramos con... Víctor Álvarez. Él nos va a hablar un poco acerca de la organización en la que él está participando y también de cómo están colaborando con esta causa. Sí, pues muchas gracias por la entrevista. Nosotros venimos de Asheville, allá en las montañas, Norte Carolina. Mi nombre es Víctor Álvarez, yo soy vicepresidente del colectivo Norte Carolina y el grupo y organización a la que represento es el Comité Popular de Asheville por la Justicia Social, pero el colectivo está conformado por más de 15 a 20 grupos y organizaciones que estamos enfocadas en luchar por la reforma migratoria, los derechos humanos, la justicia social pero también vienen grupos de Morganton, ustedes también vienen de Asheville, gracias por venir. O sea, nos estamos uniendo a este esfuerzo que está realizando el colectivo Norte Carolina. ¿Por qué? Porque estamos cansados de vivir bajo las sombras, estamos cansados que el gobierno federal no pase una reforma migratoria integral para los más de 11 millones de indocumentados y sus familias. Ese es el motivo por el cual venimos desde Asheville. Queremos presionar, sabemos que en estos momentos en Washington D.C. se está moviendo algo, Dios quiera que este año, el próximo mes, en septiembre, hay un proyecto que ellos le llaman reconciliación a nivel federal, que ojalá que en ese paquete de presupuesto a nivel federal incluyan a varios inmigrantes, trabajadores esenciales, TPEs, Dreamers. Nosotros en tiempos de pandemia estuvimos trabajando duro, estuvimos llevando el alimento a las mesas de las familias americanas, entonces estuvimos arriesgando nuestra vida, estuvimos apoyando la economía del estado de Norte Carolina, entonces no es justo que después de arriesgar la vida, después de estar viviendo aquí por 10, 20, 30 años, si miran, hay familias, hay niños, queremos ya que el gobierno federal haga algo y por eso estamos aquí para presionar y que logremos una reforma migratoria este año y que el presidente John Biden cumpla su promesa que dijo, una reforma migratoria para los más de 11 millones de indocumentados. Bueno, ya saben amigos, razones para la reforma migratoria nos sobran y queremos una reforma migratoria ya, vamos a seguir entrevistando más gente.